hola qué tal queridos amigos de youtube yo soy caótico y bienvenidos a un nuevo vídeo de frostborn el día de hoy nos encontramos para otro compilado de pvps el día de hoy estamos chetados cazando a otros chetados para introducción de este vídeo dejé el encuentro con una familia que ya conocen pero que ahora han cambiado su nombre así que se los vuelvo a presentar son la familia frostborn latino oficial que es la familia que antes se llamaba ragnar ragnar son la familia que se enseñó a cazar encuerados y en el día de hoy nos habíamos encontrado en un mapa rojo entre una que otra cosa y alguna que otra risa que nos íbamos echando mientras estábamos en el mapa surgió que arian iba a pelear contra mi ronks en una pelea a puños así que le dejé la pelea a puños a modo de introducción antes de ponerle los saludos que debo decir que son muchos 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 se me han acumulado muchos saludos y si me siguen pidiendo saludos como vienen voy a tener que empezar a dividirlos en varios vídeos a los saludos porque se juntan mucho y se hace muy bien el y yo Gracias. 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 El onceavo saludo es para Andres Gamer. El saludo número 12 es para mi abuelo. No para mi abuelo de la vida real, sino para el personaje que en Frostborn se llama, mi abuelo. Y el último saludo, el número 13, es para Adolfo Olguín. Y para finalizar esta ronda de menciones les debo recomendar el grupo de Frostborn Latino Oficial el cual pueden buscar en Facebook o si no, se pueden ir a la descripción de este video donde les dejo el link para que accedan a él, es un grupo donde pueden realizar trades, conseguir alianzas, conseguir familia y muchas cosas más. Sin más oscilaciones vamos con el video de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno queridos amigos y para finalizar este video les voy a dejar una de las mejores experiencias de caza que tuvimos con Kronos. Esto fue después de esperar alrededor de 10-15 minutos en un mapa. Cuando empezaron a hablar algunas personas en el mapa ya van a ver que personajes aparecen. Son personajes conocidos para el canal. Van a ver lo que sucede bien. Es muy muy extraño. Y fíjense que ya son 3-4 personas hablando en el mapa y nosotros no entendíamos nada. Fíjense la persona que ahí pasa matando a todos los zombies del mapa muy rápidamente con un báculo que al parecer es de la parca o de ira o algo por el estilo. Y luego alguien pasa por el arbusto que nosotros estábamos. No nos ve de milagro. Pasa muy muy cerca. Y aquí está lo que me importa. Aparece pulverizador que ya lo conocemos de la lista negra del grupo de Frostborn Latino Oficial que es un estafador lamentablemente. No les recomiendo hacer trades con él. Y vemos que entra y pone hola, hi. Y ahora pone hoy. Lo cual sería para un brasilero. Sería en portugués. Está saludando. Y fíjense lo que sucede. Le responde este tal Lee. Le responde hoy. Y justo pasa por al lado nuestro. Y ahí fue. Atacamos. Es lo que estábamos esperando. Y bueno, cuando lo matamos pensamos que iría solamente equipado. Y esa fue nuestra sorpresa. Miren la cantidad de cosas que llevaba. Llevaba muchísimas armaduras, muchísimas armas, muchísimas cosas. Rápidamente nos fuimos. Y bueno, ahora van a ver que juntamos todo el botín en un mismo cofre. Para que puedan ver qué es lo que sacamos exactamente. Luego volvimos al mapa. Y van a ver que falta una parte de armadura. Para terminar de armar dos sets de metal. Falta las botas. Luego volvimos al mapa. Y estaban las botas todavía en el cadáver. O sea que esta persona no volvió. Pero fíjense. Un báculo de ira, un báculo de gel, un arco de dragón. Verdaderamente mucho, mucho botín. Bueno, queridos amigos. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, ya saben que dejen un like. Suscríbanse al canal si aún no se han suscripto. Y no se olviden de compartirlo con la gente que les gusten los PvP y que les guste este juego. Muchísimas gracias queridos amigos y hasta el próximo video.